No, sí, ok, esta modelo tiene puesto, ¿cómo se llamaría eso? Eso es como una manta, de verdad que las mantas es algo que uno puede confiar online, amorcitos, y si vieron mi video anterior sobre esto, ¿saben por qué? Pero esto es como una manta con la que ella se cubre, es como una manta pero también es una ropa para salir, es una manta multibuso, outfits de cuarentena Y cuando le llegó la manta a esta pobre señora, ¿qué es eso? Primero el largo, ¿alguien me puede recordar cuántos metros se supone que me diera la modelo? Porque la modelo se le abría como por aquí, así como bien cool, y luego en la realidad le diera como por la rodilla Y también hasta el material, se ve como que es mucho más delgado, no sé por qué como esas pliegues hacen que el material se vea como que es mucho más delgado No señora, creo que no está en su futuro salir vestida de manta, lo siento mucho, sonaba tan delicioso eso ¡Hola! Así que hoy, amorcitos, hoy vamos a estar viendo más fracasos de las compras online Hicimos un video de esto hace poco y a ustedes les gustó muchísimo, no sé por qué pero aparentemente no es solamente a mí que le gusta ver a otra gente fracasar No para nada, amorcitos, siento que es más como uno para informarse, para saber, ok, qué cosas uno quiere recibir y tener las expectativas como realistas Porque de verdad lo que pedí versus lo que recibí no es para nada lo mismo con estas compras online Y ya van a ver a lo que me refiero Si no han visto el video anterior, les voy a dejar el link para que lo vayan a ver como terminan de ver este Y sí, amorcitos, si les gustó este video, no olviden darle deditos arriba y también suscribirse al canal haciendo clic ahí abajito No se olviden también activar la campanita de notificaciones para ser parte de Club de Suma, amorcitos Y también se pueden pasar por mi Instagram que es arroba maneale Darle dedos a todas las puntitas por ahí y comentar con el hashtag Club Mag Pero sí, amorcitos, por ahora, vamos a comenzar Ok, amorcitos, yo sé que hay algo que he aprendido con estos videos Es que si tienes algún evento importante, un matrimonio, unos 15 años Tal vez por internet no es el mejor lugar para hacer estas compras Porque uno encuentra vestidos ahí que uno dice Uy, sí, Moe, es sofisticada, miren, muy glamurosa Con mi encaje, con mi manga, con mi cuestión Y la realidad termina siendo una muy diferente Por ejemplo, miren este vestido, la versión original, qué hermosa es Se ve increíble, así como se encaja así en los brazos Aparte que, ok, está bien, el cuerpazo viene incluido Ahí me lo pueden enviar también porque, ajá, lo necesito, gracias Y luego, la realidad ¿Qué es eso? Eso ni siquiera es el mismo vestido Señora, usted necesita que le den un reembolso Literal, la parte de arriba del vestido es completamente diferente Ellos dijeron, bueno, se parecen al color, así que vamos a decir que es lo mismo Ya, listo, pues, con eso quedó Miren, el cuello es así como, ajá, tiene una tela que ni siquiera es transparente Es una tela literalmente verde Porque uno dice, ah, bueno, que ahí tal vez intentaron hacer la transparencia Pero no le salió Esto ni siquiera intentaron No hay transparencia Es verde, parece una iguana Hay encajes aquí en el cuello Que el otro vestido no tiene nada de encaje en el cuello Y bueno, señora, lamento decirle Pero el cuerpazo aparentemente no venía incluido tampoco Pero no está mal, no es que esta señora tenga mal cuerpo en realidad Así que, por lo menos, no salió tan mal Siento que este vestido lo puede utilizar Como que es ponible Como que puedes ir Pero, ajá, no es lo ideal Aquí también hay otro vestido hermoso Siempre que hay un vestido así muy hermoso Uno como que me pongo sospechoso Digo, mmm, esto de verdad será así No lo sé, no sé No como que, mmm, mmm Mejor prevenir que lamentar y pedirnos otro vestidito Así en el Walmart, en una tienda cualquiera Pero que tú sabes que hacer un vestido así por lo menos similar a la foto Yo no entiendo por qué tienen que poner esas fotos de esos vestidos Que son unas cosas increíbles ¿Por qué? Porque tienen que poner nuestras expectativas tan altos De verdad nos hacen daño Eso es malo para la humanidad Y este vestido es hermoso Es como color vino tinto Se pega súper bien al cuerpo Tiene como unos detalles en la manga Se ve como que es un material bueno Se ve costó Saben, cuando luego se ve como que Mmm, esa tela, ajá, costó Ahí hay dinero, hay presupuesto, mi amor Y cuando llegó ¡Ay, no! No, es que como que se parece Pero todo mal Es literal la versión de terrible de lo que recibiste La tela es un desastre Literalmente esa tela se ve toda arrugada Se ve como que Saben esas telas que no son para nada como favorecedoras en las figuras Y lo que más bien hacen que a uno se le vea como que toda la raya Toda la barriga Así como que cuando comí unos tamales más temprano Se me note también Literal así Y los detalles Siento que la parte que más se medio parece Y bueno, también que las fotos están como en baja calidad Pero los detalles que medio se parecen Son como los que tienen así en las mangas Y esa es mi parte menos favorita del vestido Así como que Solo la parte mala la pudieron hacer bien, amigos ¿Por qué? Pero también te puedes pedir una alfombra Y mira, aquí está esta alfombra Que dice, ajá, la alfombra La ponen ahí Te ponen como unas cositas sobre la alfombra Para que tú como que veas más o menos el tamaño Tú dices, ajá, ok Como una chancleta Así que, ajá El tamaño que la alfombra Es más grande que la chancleta Y cuando llegó esa alfombra ¿Qué es eso? Otra vez la alfombra para el hámster ¿Qué clase de chancleta pusieron en la foto? Era para el pie de Barbie Ni siquiera entiendo ¿Para qué hacen eso? ¿Para qué pones como algo Con lo que yo puedo compararlo? Para que me engañes Y yo pensar, ajá Esto va a ser como que Ok, voy a poder poner mis piecitos aquí Ok, todo bien Y cuando me lo mandas Es literalmente el tamaño de una mano ¿Por qué? Para eso por lo menos Es el engaño desde el principio Por lo menos ponlo Una foto de la cosa sola Y uno dice Bueno, no sé No sé de qué tamaño será En nombre de Dios Voy a hacer esta orden Pero mis expectativas No están muy altas Pero cuando hacen esto De poner que sí La chancletica La cosita Las expectativas están altas ¿Por qué tienen que herir Nuestros sentimientos así? Oh, Dios mío Ok, pero amiga Aquí ya tú eres la propia culpable Ella creyó De verdad Tú creíste Que te ibas a parecer A esta mujer escultural La Blake Lively Por favor Hay que analizarla Hay que detallarla Esta mujer es la perfección Ahí caminando Como una diosa Y uno así como No merezco estar ante ti Es demasiado hermosa Ella, la amo Y está ahí en su alfombra roja Con su vestido Con su pata al aire Así se ve hermosísima Y tú de verdad De verdad Tú pensaste Que allá en tu pueblo Tú te ibas a pedir una cosa online Y te ibas a llegar Y tú te ibas a parecer A la Blake Lively No, es que ya Ya, eso es masoquismo Les estoy diciendo, amiga Hay que tener las expectativas realistas No se parece en nada Es como Ok, supongo que se parece Un poquito en el cuello Pero el material Cero Es que ni siquiera intentaron Yo siento que las personas Que hicieron ese vestido Fueron honestas Dijeron ¿Para qué intentar? Esto no va a quedar como la diosa Es como Ajá, estamos perdiendo el tiempo Y de verdad Que ni siquiera intentaron Esto ni siquiera Tiene la abertura en la pierna ¡Qué fracaso! Es demasiado loco Como se ve El original Y se ve así Como un vestido Impactante Increíble Como que ¡Wow! Y luego la versión Que uno recibe A la que uno le alcanza Con su humilde presupuesto ¿Por qué? Es que lo que yo siempre les digo Uno no es que es feo Uno lo que es es pobre Con ese vestido original Ok No todo el mundo se va a ver Como Blake Lively No todo el mundo se va a ver Así de hermoso Pero yo creo que cualquiera Se ve así como Bien Se ve que ese vestido Te agarra Y te mete Y te sube Y te saca Así como 20 puntos Otra más Que cayó Ante la estafa De los vestidos Aquí el vestido original Ok Esto ven Es peor cuando te hacen eso Porque cuando te ponen una persona En una alfombra roja Uno así como Ok No creo que yo vaya a quedar como ella Porque ajá La alfombra roja Seguro tiene estilista Maquillado Ok Pero cuando te ponen una foto De alguien cualquiera Una persona normal Se ve que esta señora Está en una boda Y se ve fabulosa Uno como Ajá Ok Yo puedo hacer eso Yo también ¿Por qué no? Yo me voy a comprar Mi boda Aquí dice que va a ser igualito Y cuando llega No Fracaso Cosita Me da risa La apertura en la pierna Es como que se ve demasiado Pobrecita Y lo peor es que Ni siquiera llega completo ¿Por qué? Hubiesen cortado Ese pedazo de tela Más ajá Así para que Cha Ni una vez Aquí hay buenas Y hay malas noticias La mala noticia Es que pues El vestido No se parece para nada Al que pediste No sé si igual Te lo quieras poner Para el evento Pero las buenas noticias Es que sin saberlo Te llegó un disfraz De princesa Disney Venga Uno puede ver todo Por el lado negativo Tiene que ser un poco Optimista en esta vida En este año 2020 Pero ¿saben qué? No son solo las mujeres Las que sufren con estas cosas Los hombres también Miren este señor Él pensó que se iba a pedir Así como que Una playera así musculosa Así para mostrar Las cosas que había hecho En el gimnasio Y miren lo que recibió Señor ¿Cómo? ¿Por qué? Literalmente un vestido Pero ¿saben qué? A mí me parece que le queda Excelente Como Señor Se le ve cuerpazo Me puede dar ese cuerpo A mí Yo no me quejaría Tiene una curva De muerte Qué buena cintura La popa Tiene hasta sus pechonalidades Imagínense tener Tan buen cuerpo Que cualquiera de las dos cosas Que lleguen Te van a quedar bien Nunca me ha pasado Nunca me va a pasar Pero digo Imagínense Así soñar Así pensar Esto Uno pensó Que pidió Un vestido glamuroso Así que no iba a sacar Su pierna Que no iba a estar por ahí Paseándose Viviendo la vida Eso es lo que uno se imagina Cuando compra el vestido Y cuando te llega Te recuerdan Que tú nada más Vas a ir a pasearte A la sala O te vas a ir a pasear A la cocina A lavar los platos Es en serio Wish Me tienes que recordar eso Literal no comprendo nada Es como que el vestido Llegó así todo ¿Eh? Y el largo No es para nada El largo que debería ser Ay eso es fracaso total Pero por lo menos Parece que tienes Una pijama nueva Esta persona Tiene su vestido Hermoso Yo cada vez que veo En caja Ya yo empiezo a decir No Esos encajes Se ven espectaculares Miren aquí En el pecho Y también en la espalda De verdad Es increíble amiga Y luego Lo que uno recibe Ni siquiera se parece Que no tiene La forma Nada ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué uno merece esto? ¿Qué justicia de la vida? Aquí hay otro también de encaje No, sí Esta ya hermosa Es como una novia Se ve muy lindo O sea así como Esto aquí el bordado Ya les digo Se ve como presupuesto Pero qué culpa tiene uno Si uno quiere una cosa buena Bonita y barata Eso no debería ser una locura Tan grande Porque uno puede simplemente Recibirlo ¿Por qué eso es tanto pedir? Pero aparentemente lo es Porque lo que recibe esta persona Fue esto Amorcitos ¿Qué es esto? Ni siquiera es el mismo color Ni siquiera Podían tener bien El color Lo más mínimo Que uno espera Que se parezcan En el color Pues no Aparentemente Eso es mucho que pedido ¿Qué? Se supone que Este es el mismo vestido No Están como insultando al vestido Es en serio Que Ni se parece Veo como la similitud Así como que La parte aquí como Bueno El original con piedra Luego unas tiras Y luego más piedra Eso es una lentejuela Ay no ¿Cómo le hicieron eso? Cositas Pobrecita Es que ese vestido Ni siquiera te sirve de disfraz Porque nadie ni siquiera Va a entender De qué es el disfraz ¿Qué? Eres una sirena No se comprende Lo que eres Es una persona Que ha sido humillada Gracias a tus compras online ¡Qué justicia! No Sí Y a esta que como que Le dieron medio vestido No entendí Veo como Se supone que se parece Pero la verdad Es que en la ejecución Esto es un fracaso total Parece como que Liberaron unos perros Y los perros Intentaron comerse el vestido Y así fue como resultó Esta cosa Que ni entendí Lo siento Se ve que es para una persona Que va a celebrar sus 15 años O algo así Pero ¿Por qué? Tú no eres el culpable Por hacer esta compra De verdad El culpable es quien pone la foto De engañarte Quien pone la foto Y te dice Vas a recibir esto Y después ¿Cómo lo recibes? Tú solo tienes confusión En tu mente Pero amorcitos No solamente pasa con vestidos Esta persona pidió Flores Algo que uno diría como Ah ok Bueno son unos profesionales Que me lo van a enviar Unos floristas Esto va a salir bien Y pidió estas flores Así súper lindas Que parecen como un leoncito Y lo que recibió No Pobre Literal Yo intento hacer cualquier manualidad Eso es lo que me pasa Y también pasa en la cocina Por ejemplo Esta persona Ordenó unos cupcakes Y ¿Qué es? Un poquecito ¿Cómo van a decir Que ese es santa? Es que Ni siquiera sé En qué cabeza cabe Que insulto El pobre santa Por alguna razón A mí más bien Se me parece Como a un dibujo animado O algo así Pero ¿saben qué? Si los invitaron A la cena navideña No se van a aparecer Con la mano vacía Se van a aparecer Con algo Por lo menos Esto es comida Es como No importa tanto La presentación Igual puede que sepa rico ¡Señor! ¡Miren ese disfraz De Spiderman! No sé El cliente Satisfecho Cinco estrellas Buenísimo Excelente servicio ¿Por qué? ¿Qué clase de disfraz Es ese? Y no es como Que tú dices Ah Es que no es su talla Porque se ve Que es una persona Como tamaño Similar A la de la foto Tantos engaños Se los digo ¡Qué innecesario! Pero sí Amorcitos Ahí lo tienen Espero que disfrutan este video Nos vemos en el próximo Besos ¡Chao!